Son 160 jaulas, 160 canarios para limpiar o bañarlos, 160 canarios para acarrearlos. Es complicado. Vamos primero a la local, hacemos la local, la local acá en Villa Constitución, la hicimos en julio nosotros. Eso es un filtro que se hace, los primeros y segundos puestos, vienen jueces de afuera, los que salen primeros y segundos, esos son los que viajan al argentino. Y después, bueno, volvemos a casa, estamos más o menos un mes, porque en junio fue la exposición el argentino y de vuelta a volverlo a preparar, a los que pasaron, los que fueron seleccionados para el argentino. Los volvemos a preparar, a lavarlo, peinarlo, si es necesario, y después van al argentino. Pasa el camión de la federación, se los lleva a todos y nosotros vamos atrás con ellos. Nos vamos a quedar todo el argentino allá, a pasarla allá. Y bueno, este año, gracias a Dios, se nos dio, pudimos salir campeón argentino, estamos muy contentos. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las sensaciones, no? De ser los mejores y de que tus canarios, tus canarios fueron los mejores. Mirá, es una emoción grandísima. Yo no lo creía nunca, es algo que nos enteramos una noche que estábamos, ya no habíamos ido a acostar, estábamos durmiendo ya en el hotel y nos enteramos que éramos campeón argentino. Nos llegó un mensaje que nos decían son campeón argentino, era levantarse, gritar, saltar, muy lindo. Es algo que nosotros pasamos todos los días acá, nosotros no nos vamos de vacaciones, nada, estamos todos los días acá, pasamos prácticamente ocho horas dentro del criadero y es a lo que apuntamos, ¿no es cierto? A ser campeón argentino y decir tantos sacrificios, llegamos, bueno, acá estamos. María Eugenia, además de ser campeones argentinos, han dado otro paso muy importante y comentarnos de qué se trata, cómo es o qué es ser juez. Recién empezamos, o sea, porque recién ahora vamos a aprender, digamos que uno va a ir haciéndose con la práctica. Tuvimos la suerte de salir campeones, recibirnos de jueces los dos, bueno, recibimos en la rama forma y postura y ahora arrancamos. O sea, ahora a trabajar, a conocer criaderos, a especializarse más, a seguir enriqueciéndose en conocimiento del canario, en lo que es nuestra rama, digamos. Y en la parte de hacer experiencia ahora. Claro, 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 hay que hacer experiencia y... Porque ahora la van a ver del otro lado y ahora se van a dar cuenta por qué a veces ustedes ganaban o no ganaban. Sí, ¿viste? Cuando vos decís, ay, ¿viste? ¿Por qué me lo bajó al pajarito y no me dio premio? Bueno, nos toca estar del otro lado en este momento, pero hay que ser lo más justo posible. Invitamos a toda la comunidad que venga, se acerque, se enriquezca en lo que es la cría del canario, que es apasionante, es hermoso, no es difícil, o sea, no es difícil criar, y no hace falta tener tanta cantidad, una yuntita, es lo mínimo, lo que puedan, pero que se acerquen, porque es muy, muy lindo. La verdad que uno está en la naturaleza con ello, en la naturaleza. Sí, bueno, como dijo ella, se pueden acercarnos, nosotros estamos acá en Barrio Talleres, en UEMES 250, estamos en el club, estamos en la comisión del club, del rol del club Villa Constitución, pueden venir si se quieren hacer socios, quieren criar, hay mucha gente que le gustan las aves, que crían por ahí canarios o crían aves silvestres, pero no están ni enterados de lo que hay acá, no lo difundimos mucho nosotros, vamos a tratar de estos años empezar a poder difundirlo un poquito más, para que se entere un poco la gente de Villa lo que hacemos, y yo creo que se va a acercar mucha gente, porque es algo hermoso, no tengan miedo, es fácil. Me gustaría hacer un agradecimiento, ¿puede ser? Sí. A todos los comerciantes, porque hay muchos comercios de Villa que nos han apoyado para hacer realidad esto, porque llegamos al campeonato argentino por la colaboración de todos. Es algo muy costoso, es presentar los pájaros, y nosotros tratamos de colaborar entre todos, hacemos rifas, catálogos, publicidades, para poder solventar gastos. Y la verdad que el apoyo de los comerciantes es indispensable, todos los años, el apoyo de Giacomino también, que nos viene ayudando año tras año, y de todos los socios. O sea, esto se logra entre todos, y tenemos un grupo hermoso. Así que muchas gracias a todos ellos que hacen posible que esto sea real, y poder seguir compitiendo. Y están todos, serán todos bienvenidos a mi casa, para cuando quieran venir a conocer al criadero, o tener conocimiento sobre la cría, serán bien recibidos. Gracias por ver el video.